No está bien Vamos a la coleadera En garame A ver los caballitos Mira, vaquerita anda contenta ¿Quieres agarrarla? Ven, agarrala Jala la muerte, eh Me voy a pegar ¿Cómo está mi gente? Yo soy Loma Raza de Iniciativa Chicago Aquí nos encontramos en Garame de Arriba Municipio de Santiago Pascar Urango Venimos a la coleadera Como ustedes saben Es una de las tradiciones que se vive en el norte del país Y a toda la gente les gusta traer sus caballos Y venir a pasarse un rato agradable Espero que les guste Pero hay muy buen ambiente Y aparte este lugar Pues está lleno de montañas Aquí está el papatón Tras de nosotros Y este, vaquerita Pues bien contenta en su elemento Con el ganado, con los caballos Entonces espero que Se la pasen bien en este video Recuerden amigos Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Denle like a la página Música Música ¡Gracias! 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 Bueno amigos ya estamos aquí en la conradera de Garame de arriba como pueden ver ustedes es un ambiente totalmente familiar hay unos niños por acá y es una forma para divertirnos los domingos como este domingo de hoy pasarla bien y bueno aquí están todos los caballos preciosos vamos a disfrutar más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!